Nosotros estamos recibiendo venezolanos de todas partes. Hoy hubo un accidente muy doloroso. Le dije al canciller Jorge Arreaza que se encargara personalmente. Un grupo de venezolanos venían a pie desde Perú y fueron atropellados por un camión. No sabemos si fue intencional. Hay varios muertos, Jorge. Me informan en esta hora que hay dos muertos. Seis heridos, incluyendo uno que perdió las piernas. Venezolanos, venezolanas, hermanos nuestros, compatriotas. He dicho a la vicepresidenta ejecutiva, al canciller, que preparen un plan especial para nosotros, traer a esos venezolanos, financiar los autobuses, mandar nuestros aviones otra vez. Lo que pasa es que nuestra línea aérea con Viasa, el gobierno de Estados Unidos la sancionó, y estos países del grupo de Lima nos quieren recibir los aviones que tengo listos para mandar a Chile a buscar a los venezolanos, para mandar a Lima a buscar a los venezolanos, para mandar a Ecuador. Vamos, señora vicepresidenta que me escucha, vicepresidenta obrera y profesional, vamos a pagar autobuses, vamos a hacer todo para que vengan. Hasta el día de hoy les puedo decir, han llegado 22.654 venezolanos huyendo de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. ¿Huyendo de qué? Del coronavirus, del coronahambre, de la persecución, de la xenofobia, de la violencia policial, de la mentira, del fraude, de la estafa que fueron objeto los venezolanos que creyeron en las ofertas que le hizo a la derecha y el grupo de Lima. Nestafa, han llegado por el Táchira, 13.162 compatriotas, por Zulia, 4.132, por Apure, 3.600, del Brasil han llegado, 1.042, República Dominicana, 254, México 238, y así por el estilo, 22.654 a esta hora. Y estamos listos para traernos a todos los venezolanos que haya que traerse, donde estén. Muy dolorosa, ayer dije, la muerte de 16 compatriotas, pero sobre todo una muchacha, atleta, medallista internacional, de la selección olímpica de Venezuela, de badminton, que murió en Medellín, Colombia, se sintió mal hace 7 días, y llamó por teléfono, un teléfono que daba en la televisión, del Ministerio de Salud de Colombia, la atendió una persona, ella le dio todos los síntomas que tenía, tos, fiebre, dolores, y tú sabes que le dijeron, ustedes saben que le dijeron, quédense en su casa y aíslese, al sexto día se sintió muy mal, nunca fue un médico a verla, nunca le hicieron una prueba, nunca la llamaron de vuelta, nunca, al sexto día, ayer, se sentía muy mal, no aguantaba, no podía respirar, y cayó muerta, en el baño de su casa, honor y gloria, muchacha, qué dolor, Silvia y yo hemos pasado, apesumbrados, ayer y hoy, del dolor, de estos venezolanos, y venezolanas que han muerto, en el exterior, solos, sin atención médica, solos, sin familia, no, 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 vénganse, vénganse ya, y vamos a hacer todo lo posible, vicepresidenta, ahí tenemos la flota, de 24 aviones, de conviasa, toda, a disposición de traer a los venezolanos al exterior, y bueno, busquemos cómo pagar, pariendo, porque Estados Unidos persigue las cuentas bancarias, y si yo quiero pagar, o queremos pagar el Estado, Unos autobuses en Bogotá, no se puede, porque no aceptan las cuentas bancarias, del Estado venezolano, la persecución imperialista, rapaz, criminal, del gobierno de Donald Trump, pero conseguiremos formas, de pagar, prepago pues, buscaremos prepago, no sé, pospago, buscaremos la forma, pero los venezolanos tienen derecho a volver a su patria, desesperados están los venezolanos y venezolanas en el exterior, bienvenidos, a nuestra patria buena,